y pregunta un campesino y cuando el presidente leonés fernández dijo que su partido era una fábrica ya seis presidentes y que iban a estar en el poder hasta el 2044 el analizaría eso ya contando con el rebú del odebrecht o sin el rebú dígame usted dígame usted porque yo no sé yo no sé